saludos amigos y colegas de la percusión gracias por visitar mi canal yo es sabrosen la herramienta educativa para ti que espera suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todas las cosas nuevas que trae mi canal y seguimos con mi método de aprender a descifrar los figurajes para crear nuevos patrones nuevos repiques o nuevas dinámicas para el bien del percusionista este método es recomendado 100% para la percusión en general hoy vamos a descifrar un poco este figuraje que está compuesto de tresillos de corchea doble corchea tresillos de corchea y doble corchea pero con apoyatura en la segunda corchea y última corchea del segundo con del segundo tiempo del compás y cuarto tiempo del compás y sonaría de esta forma papá 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 de este figura de saque cuatro repiques para el bombón dos de un compás y dos de dos compás de verdad y sonaría de esta forma y le puse mi método de la percusión vamos ahora ya lo repito otra vez el segundo sería otra vez y ahora vienen los dos de dos compás sería de esta forma repito otra vez y el cuarto sería de esta forma Vamos a usarlo, vamos a hacer en la llamada clave 3-2 Venimos con música y sabros 2, 1, 2, 3 y... Vamos a usarlo, vamos a usarlo, vamos a usarlo Vamos a usarlo, vamos a usarlo Suscríbete a mi canal y sabrosado